Bueno, en ese caos empieza la segunda parte de este video Ya estoy entrando poquito a poquito Así que me acompañaran en lo que es el caos de dentro del UberCaos No, no, veremos cuánta gente se aconglomera dentro Y ahora estoy entrando a la sala, oh por dios, miren el caos El caos, el caos hemos armado, miren, la conglomeración de gente Oh por dios ¡Hace calor! Estoy emocionada por estar aquí Demasiado Quiero que me inventes un hechizo y me digas para qué sirve Me invento un hechizo Hechizo, me hechizo Hechizo, me hechizo Burubón No sé Burubón Burubón ¿Para qué sirve el burubón? Para... Bailar así Cachis, cachis ¡Oh, su madre! El cachis, cachis, ¿para qué sirve el cachis, cachis? Para embrujarte sexualmente Estoy llegando al inicio de la cola, al inicio de la cola Gritito de emoción Gritito de emoción Gritito de emoción Gritito de emoción Gritito de emoción, ¿no? No, volátil ¿Cómo? Volátil ¿Volátil? ¿Para qué sirve? Para enviar las cartones de emoción Para enviarla lejos Así lejos, así si te sacan la vuelta, volátil Sí ¿Estás emocionada por ver la película? Sí Un gritito, un gritito ¿Por qué te escondes, Lorenzo? ¿Por qué? Qué gracia que se enteren que esté acá Estás emocionada, ¿no? Emocionada, emocionadísima así, con furia Acabo de llegar hace 20 minutos Yo quiero ser velatrix ¿Quieres ser velatrix? Yo tengo todo lo que se requiere para ser velatrix A ver, demuéstramelo Porque soy sexy y mala Estamos aquí con la gente del Club X-Files Que tienen la gracia para nosotros, sí Miren las mascarillas, miren No Dime, ¿qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado? Estamos previniendo Previniendo los aliens que han llegado al... Próximamente, el 2012 También, expediente secreto X-Files El Club X-Files ¿Quién novedad se está en el Club? Ya que no hay película ni serie Estamos próximos a celebrar el aniversario de... Hay buena vivir Así que estamos preparando por ahí una proyección Seguramente de la película Seguramente ya le estaremos poniendo el corriente Para la gente interesada La cola es gigantesca Vamos a ver la cantidad de gente que hay ¿Se puede venir? ¿Esto hace mucho calor? No, no Y acá se juntaba la hora del sol Están los diferentes clubes preparados Está la hora del sol El legado está a punto de entrar Va a ir por su nota para allá Con el calor aquí realmente insoportable Acá hay más salas Muchas más salas Creo que han llenado como siete, no hay salas Así que esto va a ser el pandemonio todavía Falta bastante Que inventes un hechizo ¿Ah? Que inventes un hechizo ¿Ah? Que inventes un hechizo ¿Para qué sirve? Tu puedes, tu puedes Ridículos ya existen ¿No? Confirma Exhibition Confirma Exhibition de una vez ya Confirma Exhibition de una vez ya Confirmado ¿Dónde va a ser? ¡Hala! Es un lugar donde hay un evento ahorita Y está ocupado ¿Cuál es tu película favorita? ¿Tú crees? El nuevo crítico El estado sin espacio El A3 ¿Por qué? No sé, es que Cuadrón le dio vida a Harry O sea, no era el libro Si no era el futurista de Harry Tú, fanática de Potter ¿Cuál es tu película favorita? De Potter De Potter El Cali y el Fuego El Cali y el Fuego El Lado Torres ¡Lado Torres! ¡Lado Torres! ¡Lado Torres! ¡Lado Torres! ¡Muere, maldito! Bueno, yo estoy dentro de la sala Que sea muy super bueno Que un caos para entrar ¡Saluda, Flav! ¡Eso! Pero... Ya, esperaremos que se llene Y ya veremos un rato ¡Ah, estoy cansado! ¡Féjale! 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 Ya está, la sala está casi llena todavía No, todavía no está llena Pero bueno, ya ¿Vale? ¡Féjale! ¡Féjale! ¡Preséntame a tu prima! ¡Hola! 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 ¡Estados Unidos! ¿Estás en Estados Unidos? ¿Te gustas Harry Potter? ¡Muy bien! Ella es mi prima Ella es muy grande Pero ya la viste ya Bueno, siento tengo que ser muy grande Porque voy a ver por segunda vez la película Yo siento cansancio Siento ira, siento furia Pregúntela a mi hermano Hermano de Susy ¿Qué sientes ahorita? Que tu hermana te arrastraba ese estreno que no quieres ver No sé, la presión La pasión Tú, Tane ¿Qué cosa? Yo tendría que estar durmiendo Yo también tengo que levantarme las 6 de la mañana y voy a trabajar ¿No estás en parciales? ¿En finales? Sí, mañana tengo eléctrico Ahí está, ahí está al revés Estamos aquí con la chica del banner Ahí está, la chica del banner Ella sale de Calata a la calle con su banner ¿Qué te sientes a la chica del banner de Viper? Es una sensación, una emocionante grande la verdad Mira, ¿quién fue Confucio? Confucio, bueno Según la chica de Panamá Confucio fue el chino japonés Y me hizo la confusión Y acá está el maestro de ceremonia Se muere de hambre así ¿Qué tal? Buenas noches, queridos favoritos A ver tu voz masculino Radio América 94.3 A ver, dime, ¿a quién admiro? Pregúntame, ¿a quién admiro? A mí Acá hay el Spencer Vamos a hacer una competencia Una competencia Una competencia Una competencia Uno, dos, tres ¡Ah! ¡Me venga! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! 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 ¡Oh, el o! Spencer Saluda ¿Está grabando o cómo vas a pasar? Estoy grabando ¿Hola, pero hay luz? No hay luz ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí saludo, ¿cómo estás? Cine espacio Soy Alberto el caso Maxorro Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Tuviste este video Ah, sí, voy a preciarlo, definitivamente Me he olvidado mi logo en 90 segundos, pero... Es para 90, ¿no es para la habitación? Es para 90 ¿Y tú no vas a ver la película? No, no creo ¿No te interesas a Harry Potter? En verdad, no Pero me interesa la gente que es fan de algo Bueno, ya, como pueden ver, salió un ratito de la sala Y hay menos gente acá afuera y ya están a punto de entrar todos Así que... No me cansé, en verdad Pero bueno, ya, ahorita va a empezar la pela Así que ahí nos vemos ¡Chau! 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 ¡Te puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no, no! ¿Qué sientes estar aquí en un evento lleno de fanáticos? Es como un sueño, no... No puedo creerlo ¿Soñaste alguna vez ver la sexta película? No, nunca pensé poder llegar a esto ¿Jamás? Ahora es... Es emoción tan grande ¿A quién quieres agradecerle? Dejame agradecerle, agradecerle A ti Quiero agradecerte a ti Por vender las entradas Porque todo es un sueño realidad Es verdad, muchas gracias Así hacemos los sueños ¡Vale la pena! Ella envió... Como ella envía su carta Envía tu carta Al Canal 4 No, es verdad En verdad En verdad Nunca he visto la película En la serie de sesión Te la llamó a la llamada En la serie de sesión En la serie de sesión Gracias por ver el video.